En esta lección veremos, mediante un ejemplo simple, cómo usar un dataset tipado en nuestras aplicaciones. Bien, si nos dirigimos al explorador de soluciones, podremos ver cómo tengo o tenemos el dataset tipado que habíamos construido en las lecciones atrás. Para hacer uso de él, lo que tengo es una aplicación Windows One con dos botones para recuperar datos y un botón para actualizar datos. Si nos dirigimos a la solapa de datos con dos herramientas y seleccionamos el control dataset y esto lo gastamos hasta el formulario, se nos presenta un asistente donde podemos decir si este dataset es tipado o no. En este caso, seleccionamos conjunto de datos con tipo y el nombre del dataset tipado que voy a usar como referencia. Bien, ahora seleccionamos un data adapter de acuerdo con el proveedor de acceso a datos que necesitemos usar. En este caso, estamos trabajando contra SQL Server Express, por lo que seleccionamos SQL Data Adapter. En el asistente de este adaptador de datos, seleccionamos la conexión que vamos a utilizar, la que se nos presenta correcta, por lo cual hacemos clic en siguiente. Elegimos el modo de acceso adaptador, en este caso instrucciones SQL. Escribimos la instrucción SQL necesaria para cargar los datos en el adaptador. Y en acciones avanzadas, vemos como efectivamente tenemos generadas, o tenemos chequeada, la opción de generar las instrucciones Insert, Update y Delete. Hacemos clic en aceptar y en siguiente. Y una vez que estas instrucciones han sido generadas correctamente por nuestro adaptador, hacemos clic en finalizar. Si nos vamos al código, podemos ver como en el manejador del evento de carga del formulario, estamos doblando este dataset con los datos que tenemos en la base de datos. En el botón Mostrar datos, lo que hacemos es seleccionar una fila de este dataset que está poblado y modificar, en este caso, la columna Períos de esta fila. En el botón Actualizar datos, verificamos que este dataset ha sufrido algún tipo de cambio. Recordaros que un dataset se dice que ha sufrido cambios en tanto en cuanto una fila ha sido modificada, borrada o hay presente una nueva fila en una tabla de este dataset. Una vez que tenemos verificado que este dataset ha sufrido un cambio, lo que hacemos es crear un dataset que únicamente contenga los cambios de este dataset. Para ello lo que hacemos es llamar al método de exchanges, el cual, como podéis ver, en el gine de ayuda que tenemos, nos devuelve un dataset que únicamente contiene esos cambios. Ahora le decimos el adaptador que actualice los cambios y posteriormente le decimos el dataset que acepte estos cambios para marcar este dataset como sus datos correctos. Veremos un ejemplo de uso de esto y veremos qué pasa si comentamos esta línea y el dataset T1 hace changes. Vemos un ejemplo de esto. Hacemos clic en el botón de mostrar datos. Vemos cómo hemos recuperado los datos y hemos modificado la fila de este dataset y ahora hacemos clic en actualizar datos. Efectivamente los cambios se han realizado correctamente en la base de datos. Como hemos comentado, vamos a ver qué pasa si comentamos esta línea. Si comentamos esta línea, el dataset, aun habiendo sido modificado en la base de datos o refrescados sus cambios en la base de datos, no sabría que esos cambios se han producido. Con lo cual, si volviéramos a hacer clic en el botón update, este método que verificaba si este dataset tiene cambios, me seguiría dando acierto a pesar de que estos cambios ya han sido refrescados en la base de datos. Además, la vista de este dataset no sería correcta con la vista de la tabla de la base de datos y esta ejecución me daría una excepción de concurrencia. Podemos comprobarlo. Si hacemos clic en el botón mostrar datos, antes de comprobarlo, lo que vamos a hacer es modificar este valor. Ahora sí, ejecutamos. Hacemos clic en mostrar datos. Modificamos el valor de la columna pedidos para la tabla de usuarios. Hacemos clic en actualizar datos. Efectivamente, los cambios se han producido, se han realizado con éxito en la base de datos, pero este dataset no ha aceptado estos cambios, por lo cual, él sigue teniendo, o sigue dando cierto el método que verifica si tiene cambios y la versión de sus filas primarias no es correcta con la vista de la base de datos. Si volvemos a hacer clic en actualizar datos, veremos cómo sigue entrando dentro de este bloque código if que además el método T nos lanza o lanza una excepción de tipo de concurrencia. Como dije, esto es debido a que la vista que tiene este dataset no está de acuerdo con la vista que hay presente en la base de datos. Bien, para resolver este problema, siempre que actualicemos un dataset, deberemos decirle que acepto sus cambios. En este caso, podremos comprobar que aunque modifiquemos los datos con la base de datos, si este dataset acepta los cambios, vemos como ya no tenemos ningún tipo de problemas, en primer lugar, porque este bloque, este bloque de código nunca se irá a ejecutar, porque el dataset no ha sufrido cambios.